Primero fue Capriles, luego fue Rosales También anduvo Leopoldo dando su respaldo A Guaidó y su combo Y el mundo traído por María Corina Sacarnos del submundo, apartarnos de lo inmundo El rival es siempre el mismo Aquel del Samandel huele, el de la boina que huele Que huele a su fría y en el imperio Ahora con super, super bigote No hay mayor misterio, el cementerio Las cartas están echadas, el hambre toca tu puerta Otra vez salió carne bechada Vives en el guaratá y cargas un yate Cuatro por cuatro negarás ¿De qué te sirve tener tantas naves? Si no las puedes manejar Tu padre está a punto de irse al otro mundo Sin disfrutar, yeah, el mundo A dar un vuelco rotundo a todo este ritmo descomunal Y ver al padre, que pera al hijo, y ver a lo ya Que el Espíritu Santo del pueblo te bendicirá Se acabaron las colas de que te condenadas Los malos jefes que se quedan contajadas De los cuatro reales que tú te ganas Adiós al clave, adiós carne de iguana Ya no más mascotas a niñas A comer como nuevos ricos Familias enchufadas Adiós a los funerales De tristes vidas Ya no más clínicas que te arruinan Y hospitales que te dan la vida Ya no más funerales sin urna digna Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 También estamos por Supernet Canal 30 En Guaura y Huacho Por la red Canal 19 En la ciudad de Huancayo y Huancabelica Y a nivel internacional por Virtual Televisión Como de costumbre, conectados con el mundo Hoy vamos a estar conectados con La hermana República de Argentina Y al mismo tiempo también vamos a conectarnos Con la realidad venezolana Ustedes pueden ver en el fondo Que tenemos a dos personajes Bastante nombrados en los últimos días Y cada vez que se acerque más La festividad patriótica peruana Que es el 28 de julio Pues también al mismo tiempo Va a haber una festividad electoral En la hermana República de Venezuela Donde se supone Dios mediante pues tendremos Una situación electoral democrática ¿No? Que es lo que se aspira Que la democracia por sobre cualquier Situación que se pueda presentar Sea la que predomine Y que el pueblo pues elija Los destinos de Venezuela Para los próximos años Tenemos, como sabemos Pues a Edmundo González El candidato de la oposición Y al eterno candidato Y actual mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros Ese panorama Quizás un poco como que está Divorciado de la democracia ¿No? Porque se supone que la democracia Tiene que ser alternancia en el poder Pero bueno Lamentablemente Hacia el Caribe Se da la figura De que se puedan eternizar En el poder Tanto así que Todavía sigue siendo candidato Ya desde ese punto de vista Ya partimos de algo antidemocrático Pero bueno Hay que aceptar De que Las cartas Están ahí en la mesa Y que Va a haber un Un Programa electoral Que va a ser De alguna manera Supervisado internacionalmente A través de la autopista De la información Internet No sabemos hasta qué punto Presencialmente Algunos representantes Internacionales Puedan certificar Todo lo que Acontezca en Venezuela Pero de todo esto Vamos a conversar Con nuestro invitado El doctor Numa Montes de Oca Que está siendo nominado Por la Fundación Universidad Hispana Para lo que significa Nuestra distinción Honoris Causa 2024 Él es un abogado Que ha estudiado Pues en En Venezuela En la Universidad Santa María Y vamos a preguntarle Inicialmente ¿Qué hace en la Argentina? ¿Es producto Su salida de Venezuela De estos Años De poder Perdurable Que tienen Nuestros Hermanos Venezolanos Un tanto ligados Al militarismo O simplemente Usted se fue antes Doctor ¿Cuándo fue su salida? Bienvenido Y gracias por participar Muchas gracias Jorge Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Al programa Y sobre todo A la nominación Que me hacen Desde la Fundación Hispana Por Bueno Siempre es Un honor Recibir este tipo De De mención Mira te comento Jorge En Venezuela Desde el año 2000 Desde el año 2000 Desde que ganó El presidente Chávez Las elecciones Ya se tornó Bastante difícil La situación Y aunque hoy en día Se pudiese ver Como Dos etapas Es realmente Una sola Una sola etapa En la que comenzó En el 2002 De una forma Y lo que había Engendrado El anterior Presidente No voy a permitir Llamarlo así Con el permiso De algunos Yo quisiera llamarlo De otra forma Pero bueno Esa creo que es oportuna Porque fue electo Por el pueblo Y Pero bueno Lo que él engendró En él Fue un Una Una debacle Que está siendo Administrado ahora Por este otro Ese si no lo voy a llamar Presidente Porque él no fue electo Por el pueblo Es un Mandatario de facto Maduro Nunca Nunca realmente Gozó de la aprobación Popular Ni de una elección Popular Todas Las que Las que él Pretende Adjudicarse Todas fueron manipuladas Por los organismos Que bueno Ya se ha visto Muchas veces Por la televisión Y por los medios De comunicación Han sido Pues Definitivamente Atroces La 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 apropiación Del voto Que se ha hecho Popular Y Bueno Si mi salida Oedece Definitivamente A esto Porque Si bien es cierto Que para el año 2017 Había una situación En Venezuela Una situación De hambruna Una situación De escasez De productos Una situación De escasez De servicios De medicina De salud De la realmente Escasez más grande Que ha existido En mi país Y que no ha cesado Es la escasez De seguridad Jurídica Hay una escasez De seguridad Jurídica Que si bien Hoy en día Nosotros podemos Encontrar En Venezuela Algunos Centros comerciales Nuevos Y podemos Conseguir Podegones Y la comida Que no El alimento Y la medicina Que no se consigue Antes La podemos Consigir ahora Lo que si Definitivamente No ha llegado Al país Desde el año 2002 De la seguridad Jurídica El estado De derecho Y el poder No expresarse Libremente Con una convicción Democrática Como la que tenemos Muchos de nosotros Esa es la real Razón por la que Yo me vine Más allá De saber Que Que se está gobernando Para un pueblo Inculto Esa es la verdad Pero perdónen Mis Conciudadanos Porque yo tengo Un gran prócer Venezolano Entonces te comentaba Que todo es una situación Que ha hecho Que muchos de nosotros Migremos Que muchos de nosotros Salgamos del país Y nada más Por el simple hecho Esa inseguridad jurídica Esa falta De estado de derecho Impide que ciudadanos De bien Podamos estar Tranquilos Luchando por una democracia Luchando por Porque vuelva La normalidad A nuestro país La normalidad Que los que la vivimos Los que antes Del 2000 La pudimos disfrutar Sabemos que La extrañamos Y sabemos que es realmente Lo que nos pudo haber pasado Hoy en día Muchos de los muchachos Vencieron en el 2000 El año 2000 Ya tienen 24 años Una generación Que nunca conoció eso Y que posiblemente No tiene ánimo de lucha Pero nosotros Lo que sí Estamos rodilla en tierra Rodilla en tierra Esperando Para hacer valer Los derechos Y esta que se presenta Como tira rodilla Es una oportunidad Estas elecciones Hay un volumen De gente importante Que se toca Militar En las calles Y que va a ser Muy difícil Opacar Va a ser muy difícil O por lo menos Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Opacar el año Que ellos nuevamente Bien, bien Bueno En el caso De La parte ya Electoral actual La tocamos más adelante Sería bueno Escargar un poco En el inicio Porque siempre En estos países Vecinos Pues Como dicen Se cuecen habas Eso quiere decir Que hay gente Que todavía Ve Con ciertos ojos Buenos Las actitudes A veces Recalcitrantes Reaccionarias Entre comillas Revolucionarias Reivindicadoras Que se plantean Desde Desde ese tipo De Investiduras Políticas Y supuestos Liderazgos Bueno Por ejemplo En un principio Cuando uno Analiza La El historial De cómo llega Al poder El comandante Chávez Gran parte Del este De Caracas Estuvo Divorciado Del contrapunteo Entre Acción Democrática Y Copey Y le dieron Ese espaldarazo Y prácticamente Llegó al poder No solo por voto Popular Como lo dice El pueblo de a pie El que lo llevó Al comandante No También La clase media Incluso alta En Fede Cámaras Compró la idea De que él nunca Iba Hacerle daño Al empresariado Que no iba a tener Problemas con Con el Control de cambio Ni nada Por el estilo ¿Cómo se explica Ese inicio? Porque por aquí Hay gente que comienza A mandar esos discursos Y siempre es bueno Recrear un poco Ese momento Para no repetir Situaciones Que puedan Más adelante Presentar un cuadro Similar Al venezolano ¿Qué nos comentaría? ¿Por qué El venezolano Que estaba Creemos Como usted bien Lo dice Mejor De lo que En la actualidad Con la presencia De este Gobierno Un poco O bastante Lapidario En torno a la economía En torno a la Situación social ¿Por qué Sintió Cierta confianza Tanto así Que Muchos le dieron Su apoyo ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo El encantador De serpientes Fue la clave De todo O hubo algo más? ¿Qué nos podría decir El doctor? Ciertamente En Venezuela Después del año 1985 La crisis Del dólar Que llamamos crisis Que es un dólar Que se fue De 4.30 Que existía Se fue a 7 Y eso Representaba Una diferencia Bastante importante A partir de ese año 1985 Comenzó Una situación Económica Un poco más Complicada Sin embargo No fue realmente Lo que El grueso Del conflicto El grueso Del conflicto Se puede presentar Cuando el presidente Pérez Anuncia las medidas Económicas Que son Estas medidas Económicas Propias Del FMI Para otorgar Créditos Y que son Realmente severas Con respecto A todo lo que Es el carácter Impositivo En materia De impuestos Y materia De recortes Etcétera Esto hace Que Venezuela Entre en una Situación económica Un poco Complicada Para el Que el venezolano De a pie Como dice Esto es algo Que es realmente Importante Pero Eso no quiere Decir Que la salida Correcta Haya tenido Que ser El Presidente Chávez ¿No? Lo que pasa Es que Él se presentó De una manera Como tú bien Lo decías Ahora Con su Buen espíritu De encantador Se presentó Como un Buen político Que no iba A ir Contra las Empresas Mira que Jamás Se escuchó Hablar De socialismo Venezuela Hasta que Él ya tenía Los Y la verdad No era algo Que era previsible Era simplemente Un soldado Que había Traspasado La milicia Para llegar O lo militar Para llegar A la política Bueno Y que fue Bien aceptado Sin embargo Ya a partir Del 2002 Cuando él Comienza A dar Unos visos Importantes De un Autoritarismo Y de ser Autoritario Y no solamente Autoritario Sino además Despota En sus decisiones Cuando despide A todo Aquel grupo De personas Que hicieron Paro De la Petrolera Cuando Un paro Petrolero Que se mató Durante Tres meses Él fue Incapaz De tomar Medidas O de Escuchar Al pueblo Porque ese Era el pueblo Hablando Si no Por el Contrario Pasaron Hasta el Día Que murió Tuvo 13 años O 11 años Después De ese Paro Culpando Al paro De todo El mal Que sucedió En Venezuela Pero ya Desde ese Año Desde el 2002 Ya se veía ¿Cuál era la situación Que se estaba presentando? Después En el año 2007 Comenzaron El cierre De las Televisoras El cierre De las radios Las expropiaciones Ya habían comenzado Antes El maltrato A los militares El sometimiento El meter presos A los que lo adversaban Y descalificar A todo aquel Entonces Se comenzó A ver Que había Un cambio No solamente En el país En la estructura Que se está De país Que teníamos nosotros Sino además En la forma De gobierno Y fue Lo que empezamos A adversar Con mucha 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 fuerza Sin embargo Bueno Como tú bien lo decías Ahora Hay gente Que ha creído En esto Que sigue creyendo En aquel momento Él siempre Él siempre Siempre fue un hombre Bastante Mira Yo te comento algo A mí me tocó Saludarlo Con todo Y lo que yo Lo adversaba Yo tuve Un acto La apertura Del año judicial En el Tribunal Supremo de Justicia Y me tocó Estrecharle la mano A quien yo Pensaba tanto Verdad que no Quería hacerlo Pero cuando lo hice Sentí un poder Una fuerza Que solamente Había sentido yo Cuando había Estrechado la mano Al presidente Era una persona Con una Con una energía Que es realmente Impresionante Esto lo he comentado Y mucha gente Lo ha compartido Conmigo Esa energía Eso de lo que Estoy hablando Es lo que Lo que hizo Que mucha gente Lo continuara Siguiendo Y que hoy en día Sea capaz De tenerlo en altares Donde tienen a Jesucristo Y al lado tienen a Chávez Y le rezan a los dos Le prenden velas Bueno Sí, sí, sí Le prenden velas Y es el San Chávez Lo importante Sería que usted Nos dé la clave Por ejemplo ¿Qué le diría usted A un ciudadano Que por aquí Hay varios Que están Con esa Con ese discurso Lapidario Revolucionario ¿En qué cree usted Que se equivocaron? ¿Cómo no equivocarse? ¿Qué haría usted Si volvería a ese momento? ¿Y qué le diría A su gente Para evitar Todo lo que pasó En Venezuela? ¿Se pudo haber evitado? ¿O el encantador De serpientes Era tan convincente Que no había forma? Lo que pasa es que Lo que pasa es que Nosotros no quisimos Escuchar No quisimos escuchar A nuestros hermanos De Cuba Por ejemplo Que bastantes Nos advirtieron Sobre ese tipo De política Que se venía Desarrollando Desde la candidatura Al presidente Chávez No lo quisimos escuchar No lo quisimos escuchar No lo entendimos No pensamos Que nosotros Éramos A menos A esa situación Y lo que yo Le puedo recomendar A los países Vecinos nuestros Y a los países Que están atravesando Situaciones como esta Es que no se crean Diferentes Es que no piensen Que no les puede pasar Porque Porque Por cualquier razón Que ellos Esgriman Sino que por el contrario Todos estamos expuestos Esto es Como le pasa A cualquier familia Cualquier familia Puede llegar Uno de los hijos O el esposo Y convertirse Y transgredir La norma Y si nadie reclama Y si nadie lo ve Y si nadie Él va a seguir Haciéndolo Porque bueno Porque se lo permite En este caso La promesa La promesa Bueno Déjame decirte Que está demostrado Que el sentimiento Más fuerte Del ser humano No es No es el miedo Es la esperanza Es el sentimiento Más grande que hay Y yo siempre comento Que en la iglesia católica Por ejemplo Hace Dos mil veinticuatro años Estaba Jesucristo Ofreciendo milagros Y todos los domingos Va la gente a la iglesia Pidiendo su milagro También Muchos lo reciben Muchos no Pero todos van a traerlo Porque la esperanza Es lo que realmente mueve Esa enorme Masa De dependientes Católicos A nivel del mundo Igual pasa con la política Ellos ofrecen 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 Fíjate que maduro Es impresionante ver Cómo Si tú ves Hay una secuencia De ofertas Todos los años Este es el año Del crecimiento Este es el año De la fuerza Este es el año Yo no me sé Los nombres que les ha puesto Pero cada año Inicia Ofreciendo Un cambio Una mejoría Y la gente Se lo cree Y pasa el año Y no pasa nada Como que si tú En tu casa Le estamos ofreciendo A tus hijos O a tu familia Y dice Mira este año Si Este año Vamos a comprar La consola De playstation O que se yo Y vamos a comer mejor Y termina el año Y no pasa nada Y cuando Enero Dice No pero este sí Y te creen Y te creen Porque tienes Porque llevas el dinero A la casa Y te creen Porque eres el papá Y te creen Bueno algo así sucede Allá 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 ha estado Presidente Todo este tiempo Y parece mentira A mí me parece increíble Que yo tenga Siete años Aquí en Argentina Eso me parece increíble El tiempo pasa Indefectiblemente Y este tipo De personajes Hacen Que la esperanza Sea su herramienta Más 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 fuerte Juegan con la necesidad Del pueblo Juegan con La mentalidad Del humano Que siempre Quiere salir adelante Y Y creen La promesa De un bandido Ahora Hay gente Que dice Analizando la historia Que bueno Que Venezuela Inició prácticamente Todo el proceso Independentista Con un coraje Que no solamente Le sirvió Para liberar A Venezuela Sino liberar Gran parte De Sudamérica O sea En la sangre De un venezolano Corre prácticamente Una expresión Libertadora Y cuando de pronto Lo escuchan A usted Alejado De su De su País Los críticos Dicen Oye pero ¿Por qué no se quedan A luchar? ¿Por qué no Salimos de esto? ¿Qué es lo que le falta? Usted Por ejemplo Si retrocedería En el tiempo Usted estaría Al lado de Sucre Al lado de Bolívar Me imagino Pero no del Bolívar Ese que lo pintan Los revolucionarios ¿No? Que prácticamente Lo ideologizan Hacia lo que significa Un socialismo Una cuestión así Ligada con China Con Rusia Sino A la libertad Que verdaderamente Pues Nos independizó Del poder De aquel momento De España ¿No? Pero En tiempos actuales ¿Por qué Irse? ¿Por qué no quedarse? ¿O cómo lograr La independencia? ¿Cómo volver a recuperar Esa libertad Doctor? Sí Yo pienso que Como se está haciendo ahora Porque Realmente Ha habido varios intentos De volver A Venezuela A su democracia Amada ¿No? Recuerdas Tu Guaidó Le correspondió Llevar Adelante Una gesta Y a mi juicio A mi juicio Muy particular Y sin ofenderlo Bueno Fue un hombre Que llevó El problema El conflicto Lo llevó De una manera Internacional Extraordinaria Pero Al momento De defender El cargo Y al momento De hacer Las nuevas elecciones Porque se le daban Mención las de él Pero no hubo Una fortaleza En el pueblo Un respaldo Del pueblo Recuerdo Yo Una sentencia Del doctor Alberto Martín Urdaneta Presidente De la sala electoral De la Suprema Justicia Venezuela Donde validó Las firmas Que en un momento El presidente Había dejado Inválidas Yo pensé Que ese día Iba a salir Todo el pueblo De la calle A A A Respaldar La decisión Del Máximo Tribunal Y no Chico Por el contrario No se dio Nadie Esto se Lo ocultaron Al magistrado Le dieron La jubilación Anticipada Y bueno Todo pasó por ahí Recuerdo yo Cuando el presidente Chávez murió Bueno Hubo un proceso Importante Lo que falta Para resumir Lo que ha faltado Es el respaldo Militar En primer lugar Que ha estado También Con un bozal Muy importante Como decimos Nosotros Un bozal De areca O sea Un bozal De Ha faltado También una figura En la oposición Que Que Realmente Abrigue La esperanza De los venezolanos Que no ha habido Una persona Hasta ahora María Corina Machado Ha representado Eso Pero No es hasta ahora No es hasta ahora Antes yo confieso Que yo mismo No le tenía fe Porque me parecía Que no estaba preparada Pero Indudablemente El tiempo La ha ido Madurando Y la ha ido Políticamente Llevando Al nivel Que tiene actual Como para Para poder Esperar Y para poder Nosotros Comprar en ella Para los destinos Del país Entonces Han sido Varios elementos Lo que no nos ha permitido Como te digo Yo ponía en primer lugar Esa falta De representantes De la oposición Políticos De oposición Capaz Porque si tú te pones a ver Ahí en pantalla Tienes a Guaidó Y tienes a Leopoldo López Este Bueno Tú bien lo sabes Uno agarró las llaves Se metió en una celda Y él mismo Se trae en la En la tarjeta Para que se lo llegaran Y el otro Bueno Le tocó Le correspondió Y Y si bien Hizo un papel relevante Internacional Creo que No pudo No tuvo Los elementos Para 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 desarrollarlo La oposición Que se necesitaba Toma en cuenta Que en Venezuela Estos señores Han hecho Una red De Una estrategia Nada más En materia Imagínate tú La milicia No sé si tú Has escuchado Sobre la milicia Me imagino que sí Sobre la milicia Venezuelana Que ya pasa Del millón 500 mil milicianos Que son Jubilados Bóvenes Viejas Viejos Jóvenes Hay de todo Armados Que le han sido Suministrados Armamentos Y que tiene un carnet Que dice Defensa de la parte Es un millón 500 mil Casi el triple De la fuerza armada Nacional O cuatro veces La fuerza armada Nacional Para defender Esta revolución Que no tiene Ni tiene en cabeza Pero bueno En la que ellos Confían Porque tienen Un carnet Por lo menos Que les hace Ser alguien La vida Algo que jamás Tuvieron Entonces bueno Son varios Los elementos Por eso Son varios Los elementos Y indudablemente La cantidad De dinero Que ingresa Venezuela Es capaz De comprar Conciencias De países Que se han aliado De presidentes Que se han aliado Presidentes Que han respaldado A los dictadores De turno También hoy en día Tienen un conflicto Muy grande Que es que Países como Irán Como Rusia Y China Tienen grandes inversiones En Venezuela Porque bueno Se les ha Se les ha Se les ha dado Una cantidad De prerrogativas Se les ha empeñado El país A ellos Y hoy en día Bueno Ellos son también Quienes salen A defender Sus inversiones No solamente La política nacional Sino las inversiones Que ellos mismos tienen Entonces es toda una red De conflictos Que nos hacen Nos hacen Nos han hecho dudar Pero como te decía Hoy en día Hay una esperanza Hoy en día Hay una opción De cambio Hoy en día Hay que respaldar Esa opción Creíble O no creíble La estrategia Que se está utilizando Es adecuada Me parece Extremadamente buena Todavía no creo Que lo permitan No creo que estos Corajidos Se dejen Se dejen Quitar Su guarida O su El gueto Que tienen ahí No creo que sea tan sencillo Lo han manifestado Ellos han dicho Que no salen Ni por la fuerza Ni por las armas Ni de ninguna manera Y es que lógicamente No tienen a dónde ir No sé si irían A qué país irían A Cuba A Berojusia A los países aliados De ellos Pero lo dudo mucho Porque ellos ahí Hay mucho dinero invertido Hay mucho Muchos compromisos Adquiridos Con todos estos Gobiernos De facto En el mundo Y bueno La verdad es que Es bastante complicado El panorama Así es Bueno En el caso Ya particular Suyo Cuando me dice Que sale Hacia la Argentina ¿Por qué se va a la Argentina? ¿Por qué esa elección? ¿Y cómo le ha ido por allá? ¿Cómo ¿Cómo ve? Por ejemplo Usted llega En gobierno Kirchnerista O sea De alguna manera De alguna manera Vuelve usted Al mismo panorama En algún momento Pensó Pensó Que tal vez Podría repetirse La historia? Tal vez Usted No se asustó Por ahí Me sigue La revolución Indudablemente Sí Yo llegué Yo llegué Con el gobierno De Macri Yo llegué Con el gobierno De Macri Y en ese momento Había una esperanza No solamente En Argentina Sino que también En Latinoamérica Recuerda que él llevó Muy bien Lo del Mercosur Se convirtió En un embajador De Argentina En el Mercosur Y hizo De los países Latinoamericanos Una unión interesante Que comenzaba A dar unos cambios Y un fruto Importante Que hoy en día Se puede cosechar Pero Más allá de eso Como tú dices Al poco tiempo Ganó el kirchnerismo Chicos Pero hay una cuestión Que yo se la digo Aquí a los argentinos Cuando me preguntan O inclusive A los paisanos Venezolanos Y hoy te lo digo A ti Eso de tener La oportunidad De equivocarse Cada cuatro años Eso realmente Es una 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 virtud En un país Ellos aquí Se pueden equivocar Ellos Algunos dicen Ahorita que Con mi ley Se equivocaron Y otros lo respaldan Absolutamente Y otros decían Que se equivocaron Con Cristina Y otros Bueno La realidad Es que está bueno Equivocarse Cada cuatro años El problema Tenemos nosotros Que no nos dan La oportunidad De equivocarnos Nosotros Bueno Nosotros Nos queremos Equivocar Queremos Equivocarnos Con Con María Corina Y no nos dejan Quisimos Equivocarnos Con Leopoldo López Y no nos dejaron Quisimos Equivocarnos Con Enrique Capri Y no nos dejaron Quisimos Equivocarnos Con Guaidó Y no nos dejaron Eso no nos han dejado De equivocar Eso es lo que Nosotros Hoy en día Estamos reclamando Y yo te digo Aquí en Argentina La diferencia Es esa Yo cuando me vine Tú Bueno Tú dentro De tus Tenemos amistades mutuas Que son El doctor Luis Manuel Marcano Salazar Y Danilo Canto En Venezuela Jorge Luis Manuel Está en Chile Y Una oportunidad Donde nosotros Fuimos Hasta postulados Para Para el Supremo de Justicia Yo La verdad No No tenía La oportunidad Y Y aún Al no tenerla Eh ¿Qué te puedo decir? O sea Ya Sin Sin tener La oportunidad Como la tenía Por ejemplo Mi hermano Mi amigo Luis Manuel Marcano González El doctor Luis Manuel Marcano González Ya a mí Me habían amenazado De 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 Llevarme preso No sé Imagínate Estuve En un país Donde eso Donde no Donde no tenías La oportunidad De defender Donde Donde Mis Mis Colegas Abogados Que se dedicaban A esa área Porque No era mi área Estaban Imposibilitados Y Cuando trataban De defender A alguien Por el contrario Los llevaban presos Algo que es insólito A nivel mundial Bueno ¿Qué te puedo decir? Yo Decidí En beneficio Yo soy padre y madre Tengo mis hijos Después de mi divorcio Me quedé con mis hijos Y preferí Emigrar Y preferí Dedicarme a ellos Después de 17 años De infructuosa Lucha política Porque yo Adversé La política Del presidente ¿Sabes? Desde el primer día Y bueno Siempre infructuoso Por todas las razones Que te dije anteriormente Ajá Bueno Yo preferí venir Me preferí venir Darlo Dijo Dijo un filósofo Del siglo XX Jorge Dijo Alvin Toffler No es el No es el El que no sepa leer Y escribir El analfabeta Del siglo XXI Si no va a ser El que no sepa aprender Desaprender Y reaprender Yo me he reflejado En ese caso Y dije bueno Vamos a reaprender En Argentina Y aquí estoy Desde hace 7 años Luchando para Para seguir Para seguir adelante Y para seguir Combatiendo de alguna manera Por mi país En la mía de las posibilidades Llevando por lo menos La información Que uno maneja Por tener la edad suficiente Para haber vivido El tiempo de antes Y el tiempo de ahora Y ver ciertos errores Que seguramente Los jóvenes Pueden ir Pueden ir Estudiando Para que se vaya A buscar Creo que estamos Estamos en vísperas De un cambio Yo creo que Te digo que tengo Mucha esperanza Con mucho temor Como todos los venezolanos De que impidan Que esta esperanza Este Sea Sea Un hecho cierto Pero bueno De una manera La tenemos La tenemos Y seguiremos luchando Y eso nos da Más energía Para seguir luchando Y lo que sucede ahorita El día de las elecciones Va Vamos a ver En qué se En qué se revierte Para nosotros Y para ellos Bien Vamos a ver Si escuchamos un poco Un audio Bastante peligroso Y usted lo analiza Es algo pequeño Nada más Vamos a ver Si lo captamos Un momentito El 28 de julio Si no quieren Que Venezuela caiga En un baño de sangre En una guerra civil Fraticida Producto de los fascistas Garanticemos El más grande Éxito La más grande Victoria De la historia Electoral De nuestro pueblo ¿Qué le parece Increíble ¿Qué le parece Ese mensaje? No, no Eso Pero me parece lógico Jorge Me parece lógico Porque ellos No tienen otra cosa Que hacer Sino que amedrentar Asustar Jugar con el miedo Del pueblo Que es lo que Los ha sostenido ahí Y Y ojo Yo estoy absolutamente Claro Que lo van a hacer Como te dije antes Tienen un grupo De milicianos De más de un millón Quinientos mil Venezolanos Con armamento Y sin ningún tipo De criterio Para manejarlo Están Están en pos De defender Eso que él está diciendo Y los va a sacar A la calle Y va a sacar Los militares Que tenga a la mano Y todo esto Definitivamente Es algo De lo que estamos Nosotros después La contundencia De las votaciones La contundencia De la elección Es lo que va a ser La diferencia No solamente La contundencia De la elección Sino una vez más Nosotros tenemos Que confiar En la Fuerza Armada Nacional Para que respalde La decisión De un pueblo Si estos señores De la Fuerza Armada Nacional Se vuelven A divorciar Se vuelven A separar De la decisión Del pueblo Estarían llevando No como dice Paduro Por obra De una ¿Cómo es que dijo él? De una De una oposición Fascista Y todo esto Sino sería Lo que pase allá Es consecuencia Directa De una De una postura Que tome la Fuerza Armada Nacional Con respecto A una votación Popular Que definitivamente Va a arrasar Votos Pero son ellos Los únicos Que pueden Resguardar Ese voto Cuando uno Respecta El panorama Por ejemplo Previo al momento Electoral En Argentina El último Momento electoral Pues se veía A un candidato Bastante Agresivo Y contundente En sus planteamientos Aún así Faltando pocas horas Para el proceso Electoral Argentino Había gente Que le daba Como ganador Al representante Del gobierno A masa Y Desacreditaban La posibilidad De que Milay Llegara al poder Ahora En el caso Venezuela No se tiene Con claridad Ese panorama Claro Por parte De De los analistas Hay una especie De De situación Totalmente Anómala En cuanto a poder Hacer cálculos Preliminares De lo que pueda pasar El 28 de julio Lo Normal sería Por ejemplo Para el caso Argentino Con los discursos Que lanzaba Milay Con el antecedente De economista Y que el problema De Argentina Efectivamente Era la economía Pues que no se repita Una elección Hacia un candidato Que no te daba Variables Al respecto Y que Aquel que votara Por aquel Personaje Por el señor Maza Pues simplemente Se condenaba A continuar Con lo mismo Y por ahí Estuvo la salida Y por ahí Llegó Al poder Milay Entre De su atrevimiento Que fue Bien fuerte Bien contundente Desafiando Prácticamente Contra todos los pronósticos Al kirchnerismo Pero en el caso De Venezuela Esto es También bastante Difícil de conseguirlo Porque el señor Edmundo A duras penas Puede hablar Y por ahí Tiene Maduro Un elemento a favor A duras penas También puede Recorrer el país Porque es un señor Mayor Que no tiene Mucha movilidad Aparte Otra de las Críticas Que se le hace Al señor Edmundo Lamentablemente Es que No estuvo Viviendo Constantemente En Venezuela Estuvo fuera Del país Su última Presencia Creo que estuvo Como embajador En Argentina Precisamente Y Hay una serie De situaciones Que prácticamente Se le han Puesto A favor De Maduro ¿Cómo ve usted Esos elementos En contra Que tiene El candidato En este caso Edmundo González Yo en el caso En el caso De Argentina Jorge Es otra La madurez La madurez Política Del argentino La madurez Reciente Del argentino De la fuerza De la fuerza De producción Argentina Porque Nosotros Tenemos una madurez Que lo más cercano Que nosotros Habíamos vivido Había sido El Perigimenismo El año 1948 1950 Que cae Este Lo más cercano Que nosotros Teníamos De este tipo De gobiernos En Argentina Se vivió Se vivió Esto Hasta Prácticamente En 1985 Después En el 90 Y tanto Y después En el 2000 Donde hubo El conflicto Económico Y aquel Uno por uno Y todo esto Y hay un pueblo Con una madurez Política Que no es Al 100% Pero que si Están como Más 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 Nuestro Nuestra Nuestra Fuerza De producción Los jóvenes Que están Entre 20 Y 35 Años Los que Tienen 35 Años A los 10 Llegó Chávez Al poder O sea Prácticamente No ha visto Otra cosa Y no ha habido Una madurez Política Electoral No han tenido La oportunidad De elegir Como yo te decía Antes Entonces Ahí hay una Diferencia Fundamental En lo que puede ser La realidad Argentina Y la realidad Venezolana Igual Yo siempre digo También otra cosa El pueblo Nunca va a saber Elegir Si se le da De primera mano La oportunidad Nuevamente Voy a hacer Una A mi no se me puede Escapar Mi condición De profesor De derecho Romano Siempre Trato de ir Un poco Allá A Roma Por la génesis De toda nuestra Política Y todos Nuestros derechos Etcétera Y fíjate tú Que cuando Cuando a Jesucristo Lo iban a Condenar Y a crucificarse Le pregunto Al pueblo Que ellos Elijeron Al ladrón Y mandaron A crucificar A Jesucristo Yo digo Desde ahí Nada más Y nada menos O sea Que queda Para los demás Un pueblo Que tú le preguntas Directamente Un pueblo Que no es No es educado Un pueblo Que no es llevado Un pueblo Que se puede manipular Con unas personas Que saben manipular Indudablemente Este Puede Impurrir en el error En el caso En el caso En el caso Venezolano Indudablemente El señor El mundo No es Esa figura De ley Que es un hombre Con fuerza Como lo vean aquí Como el león Como el loco Del que habla O del que habló Este Es el loco Que es capaz De cambiar el mundo Porque Porque lo Lo cree Y Y bueno Nada En Venezuela No tenemos Esa situación No tenemos Esa oportunidad Pero tenemos Una población Cansada Entonces No tenemos Una población Que quiere Quiere tener Una Mira El problema Es el siguiente Más allá Del personaje Que represente La oportunidad O la alternativa Democrática El problema Es que en Venezuela Hay una Hay una ficción Hay una Hay un espejismo De De tranquilidad Y de paz Esta revolución Ha mutado Esta revolución Primigeniamente Cubana Ha Evolucionado Y hoy en día Han sido capaces De preservar Ciertos elementos De la democracia Para poder Seguir ellos Gobernando el país Pero la gente Está cansada Porque la gente Se va dando cuenta De que están siendo Manipulados De que No basta Tener 4 o 5 Bodegones Y tener 10 o 15 Centros comerciales Regados por el país O bingo O parecer Que es un país De primer mundo Cuando realmente Como usted decía En principio No tienen Una No tenemos Los venezolanos No tenemos Una capacidad De elegir Los venezolanos No tenemos Una capacidad De opinar Donde cualquiera Como tú has visto No sé si viste Todo lo que pasó Con las personas Que albergaron Que le dieron comida Y que trasladaron Tanto a Edmundo Como a María Corina Machado Que no sé si viste Que los metieron presos Que cerraron los locales Les quitaron Los bienes de producción Sencillamente Por brindar apoyo A estos seres De oposición Eso es algo realmente Problemático Que la gente Ya está cansada La gente está cansada La gente quiere salir De eso Y eso Trasciende La figura Del candidato Eso trasciende Porque definitivamente No se está votando Por un candidato Sino se está votando Por como el Bien En el caso Milley Por no seguir Con lo mismo Que teníamos Desde hace 20 años En el caso Milley Si aquí se hubiese votado Por más Yo no puedo imaginar Lo que estuviera sucediendo Pero bueno Tampoco es imaginable Lo que sucedió Es un paso adelante Y así lo tenemos que ver Como le digo yo A los argentinos El que no esté de acuerdo Dentro de cuatro años Ya tres Va a tener la oportunidad De volverse a equivocar Nosotros queremos Eso también De equivocarnos Cada cuatro Cada cinco O la oportunidad De años que sea Pero queremos equivocarnos Así será Bueno También Cuando conversamos Con Argentina O conversamos Con Venezuela Da la impresión Que estuviéramos Conversando Con los mismos Factores Nocivos Para la economía De esta parte Del continente ¿Cómo está el contrapunteo Entre Argentina Y Venezuela? ¿Quién tiene más Devaluada su moneda? ¿Quién está más pobre? ¿Qué diría usted, doctor? Bueno Obviamente Totalmente Venezuela Totalmente Venezuela 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 está O sea En cantidad de ceros Llevamos unos cuantos ceros Adelante Aparte La condición de vida Es muy distinta ¿No? Aquí ciertamente Puedes Se ven cosas Que no se ven En Venezuela Por cuestiones de clima Como puedes Conseguirte gente En las calles Viviendo Yo no sé Yo hace siete años No estoy en Venezuela Pero aquí se ven Ese tipo de cosas Pero es como consecuencia De que De que se le Se Se puede dar Aquellas organizaciones Que le dan comida A la gente De la calle Hay una estructura Que hay una estructura Que permite Que el ciudadano Tenga una buena vida Aquí la situación Política Si bien aquí Las televisoras La televisión Más vista Son los canales De noticias Y todo el mundo Está pendiente De las noticias Todo el día Y hay una Hay un presidencialismo Bueno Como en toda Latinoamérica La verdad Es que No es igual Que en Venezuela La manipulación Que han tenido En Venezuela Desde el año 2000 En adelante Que se Apropiaron De los medios De comunicación De las televisoras La radio De todo Absolutamente Toda posibilidad De opinar Eso Hace una diferencia Enorme Económicamente Y Fácticamente En la calle Si tú me dices A mí Que el país Está peor Yo pienso Que definitivamente Venezuela Porque si tú Sacas la cuenta De un salario Mínimo En Venezuela Que son Creo que ahorita Son 5 6 10 dólares No sé cuánto es Y un maple De huevo O un cartón De huevo Como se dice allá O pollo O un Bases de un mercado Y ya se te va todo Eso Bueno mira Habría que ver Habría que ver O sea Que país está peor Porque aquí Con un suelo Un sueldo Medianamente Medianamente Pues es Todavía Pagar tu transporte Y pagar tu vivienda Allá no puedes Allá con un sueldo mensual No puedes pagar Ni siquiera Un poco De una alimentación De una semana Lo que pasa es que Bueno en estos días Tuve yo conocimiento De una muchacha Este Que me comentaba Que compró Un equipo de estos Un Un Hornito de estos High fried Que son Que hornean Sin aceite Compró una licuadora Compró además Una de las cuestiones Para la cocina Compró varias cosas Y las compró Por 80 dólares Indudablemente En un lavado De dólares Que tienen Varias empresas Allá Que llevan Todas las cosas De cualquier parte Del mundo Y la van Bueno Hacen una venta Imagínate 80 dólares No cuesta Ni siquiera El high fried Y ella compró Un promedio De 10 cosas Por ese precio Eso me parece A mí increíble Eso indiscutiblemente No es que una economía Esté buena Sino que Hay una ficción Como te decía antes Que está haciendo pensar A la persona Que sí Que el país está bueno Hay muchos Venezolanos Que se han devuelto A nuestra patria Pensando Que van a estar mejor Y mira Ahora no hayan Cómo salir Y se han dado cuenta Que la situación No es tan buena Como lo hacen ver Son unos genios Son unos genios Esa inteligencia Esa inteligencia De llevar una información Tergiversada Al ciudadano Del resto del mundo Son unos genios Y hay una información Importante En los últimos días Que creo que Copa la escena El hecho del fútbol En Argentina Prácticamente se ve Por ahí Algunos panoramas Un tanto extraños Ya pasó En la Copa del Mundo Donde la gente Pues literalmente No tenía para Para vivir Pero estaban felices Porque habían Resultado campeones Del mundo Y ahora Acontece que son Campeones de América Y por ahí Los que Se preguntan ¿Hasta dónde llega El espíritu De la persona Para sentir alegría? Pues el fútbol Parece mentira Ayuda un poco A paliar Estas circunstancias A pesar de Del flagelo Económico Por el que atraviesa Argentina Y en este caso Venezuela También ha vivido Un poco Su espejismo Con la vinotinto Haciendo un buen papel En la última Copa América ¿Cómo ve el fútbol Usted como factor Ya de Sociabilización Y de Tal vez Una especie De salir Del problema ¿No? Una catarsis No para salir Del problema Pero sí como catarsis Como catarsis Te comentaba antes Te comentaba antes Sobre lo que decía El poeta juvenal En la décima De 120 años Antes de Jesucristo Panet Exilquenses Y eso es parte Del circo Por eso existió Allá el Coliseo En Roma Y por eso Tú ves un país Por ejemplo Como Estados Unidos Donde hay tantos conflictos Bueno nada más La cantidad de millones De habitantes que tiene Hacen que se quintupliquen Los problemas existentes Y sin embargo Tú ves los fans Del fútbol Del básquetbol Del béisbol Del bolita Allá Lo que jueguen Tiene millones de seguidores Entonces nosotros Estos países Que no tenemos Tantas oportunidades Porque Allá en Estados Unidos Es una cuestión Mucho más Mucho más capitalizada Aquí Dependen más del Estado Dependen más De una cuota Que se les dan A los A los equipos Se les da Un Una Sí bueno Hacen unas cuotas Para que subsistan Y todo esto Y bueno Indudablemente Son menos De menos Los deportes Que tenemos Que pueden brillar Porque bueno Las cuotas Se va dedicando A cada uno De los deportes En un momento Yo recuerdo Que en Venezuela Cuando fue el momento De los nadadores Que fueron campeones Olímpicos Bueno se le empezó A inyectar A la natación Pero después Cuando salimos Campeones Del béisbol En esta competencia Que se hace A nivel latinoamericano Bueno Entonces también Se le empezó A inyectar Ahora Es muy bueno Porque se le empieza Inyectar a un deporte Como el fútbol Que definitivamente Arrastra más Y que los niños Consiguen ahí Una oportunidad De dedicarse A algo Que más allá De la política Pueda sacarlo De digamos Adelante Estudios Pueden pagarse Estudios En cualquier parte Del mundo Y además Pueden dedicarse Simplemente al deporte Yo estudié Imagínate Yo estudié Con nada más Y nada menos Con Omar Riquel Estudiamos en bachillerato Juntos Y para mí Es impresionante Ver como Como ese muchacho Que era un compañero De clase Como subió Y hoy en día Bueno Once guantes de oro Etcétera Próximo al gol De la fama Y creo que el deporte Sirve para Para oxigenar El cerebro De tanta política De tanta cosa Después Como tú bien lo dices Una catarse Una catarse Que necesitábamos Y cada Cada paso Que ellos dan Entiendo que van Llevando una cantidad De dinero Al país Porque esas Organizaciones Internacionales Le dan Un premio En dólares A las organizaciones Y bueno Eso va a hacer Que se promueva Más el deporte Y que haya más Para Que no dependa Solamente del gobierno Bueno Ojalá lo reparte Ojalá lo Llegue a las manos Que tiene que llegar Y sea el uso correcto Bueno Quizás Hubiese sido mejor Que se dedique Al béisbol Doctor Y no hubiese estado En Argentina Sino En las grandes ligas Pero bueno Nosotros somos un país De tradición Más béisbolista Sí Sí Muy buenos Peloteros Muy buenos Claro Bien Ya para Pero bueno También se viene Desarrollando Muy bien ahora Bueno Salga de decir A mano De este El director técnico Argentino Parece que Checho De equivocarse Si se equivocan Bueno ¿Qué vamos a hacer? Si se vuelven a equivocar Ahora 6, 4, 5 años Pero usted cree Ciegamente De que simplemente Se trate de una equivocación O que todo está Fríamente calculado Como diría Checho Espíritu Y que no hay nada que hacer Porque el poder electoral Allá lo tienen dominado Los Los que están en el poder Es una pregunta muy difícil Es una pregunta muy difícil Porque es el eterno Cuento de lo que me dice El corazón Y lo que me dice Mi criterio Mi criterio Responsable Mi corazón Está en que podamos Dar un paso adelante Y que haya realmente Un cambio Eso Que sea Lo más profundo Por el bien De mis De mis paisanos Por el bien De mi país Por el bien De los venezolanos Que en cualquier parte Del mundo Es impresionante Que no sigas Médicos Ingenieros Abogados Todas las profesiones Que se han desarrollado En Venezuela En extraordinaria academia Y los consigas tú Haciendo Uber Haciendo de delivery En bicicleta Llevando un poquito Recientemente Me atendió En un kiosco A quien le fui a comprar Unos chocolates Me atendió Una muchacha Que es médico Y eso es muy triste Porque Porque tenemos Mucho para dar Tenemos muchos estudios Que realizamos Porque en Venezuela La academia Como consecuencia De la necesidad De atender Esa industria Petrolera Tan grande Y tan importante Se desarrollaron Se desarrollaron Todas las áreas De conocimiento Y hay muchos profesionales Muy capacitados Que como te digo Están ahorita Haciendo labores Pero sí Que están preparados Para hacer otra cosa Que retornen al país Y valdría la pena Que volvamos A invertir Nuestros criterios En los conocimientos Y en nuestro valor En un país Que tanto lo merece Como en Venezuela O sea Es la esperanza Que tengo Ojalá Que sea viable No importa Si en un año En dos años O en tres años Que en cinco años O en diez años Que la gente dice Sí Pero es que si ganamos Diez años Tarde de la recuperación No importa No importa Lo que tarde Ya es otra cosa Pero dar el paso Y poder salir De este Adeuble moral De esta Mira Qué vergüenza Qué vergüenza Un gobernante Un payaso Como el Maduro Que sale bailando Y sin teatro Y que parece Bueno En otras condiciones Si él no hubiese robado Una decisión Yo creo que bien Que hubiera sido El peor De los Cirqueros De No hubieran Contratado En el circo Más pobre De un pueblo Es un payaso Realmente Y que me perdonen Los payasos En temporada De circo Por acá Tenemos temporada De circo En las vacaciones Escolares Y vienen Los circos Bueno Esperemos De que este circo Sea como El circo De 100 años De soledad De García Márquez Y que se vaya Y que se vaya Y que deje tranquilo A Aracataca A Macondo Sí, sí Ojalá 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 Hay mucha esperanza De que suceda Y Proguemos a Dios Que eso también Pueda suceder Bien doctor Ha sido un placer Conversar con usted Sobre la actualidad Venezolana Creemos que Hay horizontes Positivos Más allá Del tema electoral A pesar De estas circunstancias Hay atletas Personalidades Profesionales Que recorren El mundo Y que Hacen quedar bien El legado Verdadero De Venezuela En el historial Latinoamericano Y mundial Y eso precisamente Lo rescata Nuestra fundación Universidad Hispana Y con personajes Como usted El doctor Numa Montes de Oca Residenciado En la hermana República Argentina Y que Seguramente Promete Volver Pronto Si es que Todo Sale bien En torno A lo que significa La democracia En Venezuela De todas formas Recuerden que La cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 También estamos por Canal 19 La red En Huancayo Y Huancabelica Y a nivel De Guaura Y Huacho Por Supernet Canal 30 A nivel internacional Por Virtual Televisión Bueno Otro día de gloria Va a coronar Vuestra admirable Constancia Decía Sucre Doctor Despídase Despídase De su gente Bueno Muchas gracias Jorge Muchas gracias A toda La comunidad Venezuelana En el mundo De verdad Son ellos Los que motivan El que uno Pueda seguir adelante Luchando por el país Desde cualquier área Muchas gracias A todos ustedes Los académicos También en Perú Y en Perú Que permiten Este tipo De actividad En la que se valora De alguna manera Este esfuerzo Que uno hace Por devolver El sentido Democrático Al país Y de más Está decirte Jorge A ti Especialmente El agradecimiento O darte el agradecimiento A ti Y saber Mira que El mundo El mundo es más sencillo De lo que estos seres Están profesando La vida La vida es más corta Para gastarla Nosotros Siguiendo Al peor De los Al peor De los guías No hay por qué No hay por qué No hay por qué Nosotros elegimos Y la capacidad Que tenemos De elegir Es lo que nos hace Diferentes A los demás A los demás Animales Nosotros somos De ese reino animal Y lo que nos hace Diferentes Es esa capacidad De razonar De interpretar De elegir De pensar De razonar Y darle un sentido A nuestra vida Que sea un poco Más llevadero Más alegre Más feliz Definitivamente Es el momento De retomarlo En Venezuela De salir De estos Estos seres Oscuros De salir De estos personajes Que han destruido El El color El tricolor Venezolano Lo han destruido La economía Han destruido Realmente La alegría Que siempre fue Característica Del venezolano Siempre Quedamos Como uno de los pueblos Más felices Del mundo Y hoy en día Creo que Somos tal vez El más triste No solamente Allá Sino los que estamos Afuera también Esa es una tristeza Que parga cualquiera Saber que cada día Está peor La paga Muchas gracias Jorge Muchas gracias A todos Tu televidentes Que bueno Que han seguido Estos 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 cuentos Estos cuentos Que a veces Son historias Que fastidian Pero que como tú Ya lo decías Antes Pueden servir Para O deben servir Para que No caigamos En el rol Para que no repitamos Los errores Que han venido A suceder Para prevenir Antes de lamentar Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde No se olviden Bueno Nos despedimos Recuerden Nos vamos con un tema Dedicado al momento Electoral en Venezuela El home run Del mundo Y con eso Nos despedimos Hasta la próxima Doctor Gracias Chao Muchas gracias A ver Hasta luego Primero fue Cabriles Luego fue Rosales También anduvo Leopoldo Dando su respaldo A Guaidó Y su combo Y el mundo Traído por María Corina Sacarnos del submundo Apartarnos De lo inmundo El rival Es siempre El mismo Aquel Del Saman Del Güere El de la boina Que huele Que huele A su fría Y en el imperio Ahora con su Super bigote No hay mayor misterio Cementerio Las cartas están echadas El hambre toca tu puerta Otra vez salió carne bechada Vives en el guaratá Y cargas un yate Un 4x4 A negarás De que te sirve tener tantas naves Si no las puedes manejar Tu padre está a punto de irse al otro mundo Sin disfrutar De que te sirve tener tantas naves en el que te sirve tener tantas naves Y que te sirve tener tantas naves Adiós carnes Adiós carnes de iguana Y a no más Mascotas A niñas A comer como nuevos Licos Familias enchufadas Adiós a los funerales De tristes vidas Ya no más clínicas Que te arruinan Y hospitales Que te dan la vida Ya no más funerales Sin urna digna Grupo Ortiz Te ofrece en un solo lugar Todo lo que tú quieres encontrar Consorcio Compute Electronic Plaza SAC Donde encontrarás De todo para tu computadora Laptop Tablets Además Venta y accesorios para celulares Gimnasio Fitness Planet SAC Con máquinas modernas De última generación Para mantenerte en forma Baños, sauna, spa Aruba SAC Contamos con cámaras secas Cámaras de vapor Duchas españolas Y más Tu cuerpo y mente Merecen relajarse Cancha sintética Las terrazas de Ortiz SRL Para que practiques Tu deporte favorito Atención Las 24 horas Grupo Ortiz Te esperamos En la avenida Nicolás Sayón 15498 AT Grupo Ortiz Grupo Ortiz Come to the river side 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 Come to the river side